Ustedes me van a acompañar a quitarme este maquillaje, a hacerme mi rutina de la piel, mientras hablamos un poquito de manifestar. ¿Qué es manifestar? Es que hay algún deseo que está dentro de ti, se manifieste y se materialice en este plano. No es tan fácil como aparenta. Es como que digas, yo tengo hambre, pero tienes el estamago lleno. ¿Es real? Probablemente no. ¿Cómo puede ser real para mí? ¿Cómo me estoy sintiendo yo al momento de anhelar algo que quiero para mi vida? Cuando tú comienzas a sentir gratitud por algo, porque mi familia está en salud. Es entrar en un lugar donde la emoción predominante es gracias. Y ese es el primer paso para entender qué estamos sintiendo que sí queremos atraer. Pero una parte importante de esto es, me quedé en muchos lugares que no quería quedarme. De esos lugares donde no sientes amor, lo que quiero decir es que el trabajo es interno. Que sabes qué debes hacer, pero que da mucho miedo. Pero para estar en coherencia con ese lugar, empieza con detenerte un momento y mirar hacia ti. Todas las emociones que quieres sentir, genuinamente, sin las limitaciones mentales. Para poder entrar en esa frecuencia, necesitamos conocer esa emoción. Cuando sientes alegría, cuando abrazas un niño, cuando abrazas un perrito, inmediatamente tu cuerpo se recarga. Pero para eso debes conocerte a ti. El trabajo es entrar en el proceso, prepararnos para poder recibir lo que queremos. Haz tu lista de intenciones de lo que quieres sentir. Prepárate y te prometo, va a venir a ti.